Creo que ahí pude bajarle la calidad Me confirmas Listo, vamos a ver Listo, vamos a ver Gracias Ah, aquí están las opciones Déjame ver Ah, es porque le dije que iba a probar otro jueguito a pelotocino Antes de despedirme Y me gusta cumplir con mis promesas Vamos a ver de qué se trata esto Vamos a salir de aquí A decirle a pelotocino que ya nos vamos a cambiar de juego Ah, parece que hay una nueva versión Vamos a probar esta mientras tanto Aparece que él quería probar ese que tú me hacías jugar el de los tanques Ah, no, es el pelotocino Porque él quería que probáramos este un momento porque él no tiene con quién jugar Ah, no, mañana jugamos el tuyo de las abejas No te preocupes Ah, me alegro mucho ¿Quieres jugar con nosotros? A ver, soy equipo, el equipo que va perdiendo creo Juego Juego ¿Es este amigo o enemigo? No sé Porque... Porque... Porque necesitas el mal 군 dış A pelotocino cogió el rojo Nooo, vamos a morir Sí, me esperamos Ah, porque no sabía cuál es coger Noo, noo, cuidado nos invaden nos invaden creo que vamos ganando ¿crees? no vamos a oh se ve muy pro oh aquí hay alguien juego juego voy a por ti papi voy a por ti voy a defender voy a defender a mi reina reina me dieron en la llanta voy chueco voy chueco mamá voy a por ti voy a por ti voy a ser profundo yo no sé ni de dónde me están disparando toma por si acaso corre hijo cúbrete hay alguien escondido ahí hay alguien ahí que está oculto listo no me dieron me dieron no te preocupes no es normal vamos a coger otro vehículo listo capitán me voy acercando en serio me voy acercando capitán por la derecha buen trabajo cúbrete hijo cúbrete hijo cúbrete está cayendo está cayendo bueno que increíble sí buena puntería buen trabajo es verdad oh hay que proteger allá están atacando ese bien oh ahí está ahí hay otro oculto toma cuidado pelotocino viene el equipo de la muerte sí qué increíble ¿verdad? porque es buscando cosas en este juego sí así parece yo no sé qué es esto que nos está aquí es con compañero ha puesto aquí lo mejor a ver ah esto es como una como un tanque que ha estado aquí destruido toma ya está esto parece una base o algo entendido oh ya lo vi ya lo vi ah es como una base buen trabajo yo aquí no le doy a nadie eso de verdad oh está de cabeza ese helicóptero cubranse cubranse voy a proteger el flaco izquierdo fuego está de cabeza me voy a ir un poco más lejos para que mi cañón pueda apuntar está mal está mal no en serio se puede cambiar de equipo sigamos sigamos avancen señores avancen o ahí hay alguien parece había algo y ya se lo fumaron si aquí está aquí estoy defendiendo hoy lo vi y lo vi subió hay que proteger hay que proteger son dos son dos no me dieron durísimo mamá mamá me dieron me dieron en el poco a siempre guay casi me da toma no déjame ya me salvaron la vida gracias amiguitos yo con mi carro de combate de dos ruedas no puede ser o ya son diez y media no yo no me puedo ver voy a ir voy a pie voy a pie voy a pie mi vehículo ha sido destruido cuidado hay que proteger el tanque el tanque tanque papá voy avanzando voy avanzando todo cuidado cuidado carlitos Yo te cubro Con mi Yo te Ah, me dio Me dio Ya saqué mi otro vehículo de combate Ya voy para allá A toda velocidad Siempre, siempre Eso, vamos a la batalla Ya llegó, ya llegó Qué buen trabajo Misión cumplida Misión cumplida, capitán Felicitación Oh, oh Le están disparando a nuestro Dirigible Voy, voy, voy Yo me estoy acercando No hay nada Ahí está pelotocino No te preocupes Cúbrete, hijo No, cayó nuestro Dirigible Cúbranse No, morí Me mató Facharito Bueno, amiguitos Después de haber probado Un ratito el juego Vamos a continuar El día de mañana Vemos si jugamos esto O jugamos el juego De la abejita Que encontró hoy día Carlitos Hasta el momento Nos despedimos Cuídense mucho Y chau, 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 chau 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 Gracias.